Música Tanto he tratado de buscarte, aún no logro resignarme Necesito tu cariño para poder continuar Intento encontrar a otra persona, pero no lo he logrado Como tu no existe otra, a quien pueda yo amar así Música Solo pienso en ti, a tu lado quiero estar A tu todo mi cariño y tus sueños realizar Música Tengo un corazón que te quiero regalar Más te juro que por siempre a tu lado voy a estar Yo te quiero conquistar Música Sencillamente Los Masters Música Intento encontrar a otra persona, pero no lo he logrado Como tu no existe otra, a quien pueda yo amar así Música Música Solo pienso en ti, a tu lado quiero estar Música Darte todo mi cariño y tus sueños realizar Música Tengo un corazón que te quiero regalar Música Música Tengo un corazón que por siempre a tu lado voy a estar Música Yo te quiero conquistar Música Música Gracias por ver el video.